Y en otra información, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti continuará hospitalizada. Esto según un informe del Inasif, el tratamiento debe hacerse en el centro asistencial donde actualmente está recluida. A pesar que el Ministerio Público y la CICIG se oponen a que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti continúe hospitalizada mientras es investigada por ser supuesta líder de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea, este lunes. El informe del Inasif indicaba que ella no puede ser trasladada a prisión mientras es examinada por otra supuesta bacteria. Tanto al germen que está infectando como al medicamento que se le está administrando. Entonces habría que ver la evolución de la persona, pero un tiempo promedio estimaría de dos a tres semanas para completar el tratamiento intravenoso y después continuar con un tratamiento por vía oral. El juez de mayor riesgo por la recomendación del Inasif indicó que se debe continuar con la evaluación de la procesada. Lo extraño fue que el director de Inasif dice que Valdetti puede llevar un proceso ambulatorio fuera del hospital de especialidades. Pues sí, ya lo hemos dicho, se le han dado todos los tratamientos sabidos y por haber con antibióticos y con todo lo demás. Entonces nosotros consideramos que al retiro de esto ya se le podría regresar a su lugar y que siga su procedimiento como tal. Los días pasan y el Ministerio Público debe entregar la acusación en contra de la ex vicemundataria al finalizar esta semana. Mientras ella sigue hospitalizada y no en prisión como muchos guatemaltecos lo han requerido. Telediario Información Actual.